Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy nos encontramos en mi escritorio, en mi computadora. El video de hoy va a ser de cómo hacer videos con las rutas de Strava. Así que, a darle. Ya compré mi jabón para bañarme después de los colazos. Si no están suscritos a mi canal, vayan y peguen una suscribida. Ahí hay videos, voy a estar tratando de subir videos uno por cada semana. Es un poco difícil por el trabajo, pero se disfruta de ganar en bicicleta. Bueno amigos, entonces comenzamos este tutorial. Vamos a necesitar tener cuenta en Strava y también tener cuenta en Relief. Adicional a esto, también necesitamos tener acceso a una computadora y a nuestro teléfono Android o iPhone. Tener ambas aplicaciones en el teléfono. Y también se me olvidaba, falta la cuenta de correo electrónico. Para iniciar a crear estos videos, vamos a acceder a Strava desde la versión del navegador de nuestra computadora. Bueno y como primer paso tenemos que iniciar en nuestra cuenta de Strava. Este es mi usuario. Vayan y búsquenme, hagámonos amigos y compartamos rutas. También tenemos que acceder a nuestra cuenta de Relief a través del navegador web. Y finalmente vamos a abrir nuestra cuenta de correo electrónico que tengamos registrado con la aplicación de Relief. Este método sirve para la versión gratuita tanto de Strava como de Relief. Así que no necesitas tener una cuenta Premium para poder realizar estos videos. Bien, entonces regresamos a Strava. Tenemos que buscar nuestra actividad que queramos crearle el video en 3D. Para eso nos vamos al apartado de Entrenamiento y Mis Actividades. Como pueden ver, acá se encuentran el listado de las actividades que he realizado. Voy a utilizar la última exploración que hice con los amigos de Alma Libre MTB. Si no han visto el video, ahí está en mi canal. Una vez que ya estemos en la actividad que queramos crearle el video, nos venimos a la opción de los 3 puntos que están en el panel del lado izquierdo. Realizamos un clic y buscamos la opción que dice Export PX. Esto lo que nos va a dar es las coordenadas en el formato GPX que utilizamos del GPS. Y a través de esto Relief lo va a diseñar. Bien, ahí tenemos nuestro primer paso completado. El segundo paso es ir a la cuenta de Relief desde nuestro navegador. Y seleccionamos la opción que dice Importar, siempre en el panel del lado izquierdo. Ya que nos haya cargado esta página, tenemos que ir a esta otra opción que nos marca en celeste que dice Seleccionar un archivo para subir. Realizamos un clic acá y nos vamos a las descargas. Y seleccionamos nuestro formato GPX que descargamos de Strava. Le damos Abrir y se estará cargando a la aplicación de Relief. Bueno y cuando termine de cargar el GPX va a salir este mensaje. Que vayamos a la aplicación de Relief y lo comprobemos. Ahora es tiempo de regresar al teléfono y abrir la aplicación de Relief. Bueno entonces al abrir la aplicación nos va a salir esta primera pantalla. Y nosotros tenemos que darle un tab donde dice Continuar hacia nuestra actividad. Acá nos está pidiendo que guardemos con un nombre esta actividad. Y yo le voy a poner Exploración Alma Libre MTB. Y le damos otro tab en Guardar y Continuar a nuestra actividad. Muy bien y entonces llegamos a otra pantalla. Acá es donde le vamos a dar Crear Video. Y este sería el último paso. En esta pantalla podemos seleccionar Actividades y clasificar nuestro recorrido. En este caso fue Bicicleta de Montaña. Le podemos modificar el nombre, agregar fotos. Pero eso solo está disponible si uno tiene cuenta Premium. Aunque automáticamente si le agrega algunas fotos. Pero tiene un límite. Creo que es una o dos fotos por recorrido. Yo prefiero no ponerle fotos. Así que ya tengo lista mi configuración. Y último paso le doy un tab en Crear. Luego Relief va a mandarme una notificación a mi correo electrónico. Donde me va a estar diciendo de que ya está creado el video. Para eso nos vamos hacia nuestro correo electrónico. Ya está creado el video. Abrimos el correo y nos vamos a la opción que dice Relief Your Write. O en español no sé cómo será. Pero es el único botón que viene en el cuerpo del correo. Hacemos un clic ahí. Y tenemos listo nuestro video 3D. En una opción Premium de Relief podemos agregarle música. O inclusive mejorarle la calidad y resolución del video. Como solo cuento con cuenta gratis entonces el video tiene menor resolución y no puedo agregarle música. Ahora bien para descargarlo solo tienen que darle clic al botón de Play que corra un poco el video. Luego lo vuelven a pausar y para descargarlo tienen que hacer un clic derecho en cualquier parte del video. Y seleccionar la opción que diga Guardar Video Como. Yo estoy utilizando Firefox. Es mi navegador favorito. Pero también funcionan otros navegadores. Solo puede ser posible que esta opción de Guardar Video tenga un nombre diferente. Pero básicamente es el mismo proceso. Selecciono la opción Descargar Video. Y se me va a abrir una nueva ventana para seleccionar la carpeta donde vaya a guardar este video. Yo lo voy a guardar en Descargas. Y listo. Ya tengo el video en mi computadora de esta aventura. De esta exploración que hice con los amigos de Alma Libre MTV. El cual el video está en el canal. Y si no lo han visto los invito a que pasen a darse una vuelta por ahí. Y bueno amigos hemos llegado al final de este video. Espero que les haya sido de utilidad. Si les gusta consideren suscribirse y darle un buen like a este video. Y déjenme en los comentarios si les ha sido útil para hacer sus videos en 3D. Y publicarlos en las redes sociales. Así que nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.